pues qué tal sabanduches gamers y dracon y en este blog vamos a hablar de los juegos de carreras que te recomendamos estos juegazos de carreras que te reconoce hay bastante están los ni for speed están los este forza están los de playstation de este motosports la verdad es que hay un montón de juegos este te van a encantar la verdad es que están bastantes buenos que te vamos a recomendar no solamente las exclusivas como las de xbox y playstation sino hay bastantes bastantes títulos de carreras que nosotros te vamos a recomendar pero bueno este es el blog de juegos de carreras que te recomendamos yo soy dracon y aquí iniciamos hola a todos mis amigos de gamer mex bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les vamos a recomendar juegos de carreras así que yo quiero hablarles de un clásico mario kart ustedes saben que yo soy muy fan de mario y me gusta jugarlo en todas sus versiones pero no solamente mario tiene aventuras sino también hay este juego de carreras que pues también ya es viejito de los años 90 fue cuando salió mario kart sin embargo pues conforme ha ido evolucionando y se ha ido modernizando las consolas y nintendo pues también han salido nuevas versiones de mario al grado de que hoy en día el mario kart puede ser hasta tridimensional no vienen tú compras los carritos y los obstáculos y lo puedes como que poner en tu casa puedes armar la pista en tu casa en donde tú quieras y tenerlo en tu pantalla y jugarlo en la en la consola y eso es algo muy padre algo que que pues a todos nos gustaría intentarlo no creo que sería muy divertido poder tener un mario kart tridimensional sin embargo pues hay muchas opciones hay seis juegos distintos de mario kart que han ido vuelvo a lo mismo evolucionando hay para diferentes plataformas hay para consolas hay incluso una versión de mario kart para celular entonces creo que es un juego cumplidor es un juego divertido es un juego que puedes jugar con toda tu familia competir incluso dos personas al mismo tiempo y creo que vale mucho la pena es muy entretenido y esa sería mi recomendación para ustedes qué tal bandita como están yo soy pueblo latino pinche bola de nahuales bola de soperútanos bola de arpías bola de lo que quieran yo soy pueblo latino y que se creen que se creen mi recomendación de este juego de carreras es un juego que no es una desarrolladora muy cabrona de hecho es una desarrolladora pequeña que es este vector unit este juego está muy chingón le da un parecido a mario kart este parecido pero que tiene lo suyo la neta está bueno fíjate no voy a hablar sobre compararlos pero sí sí estaría bueno calificar a ambos juegos obviamente pues uno de una desarrolladora bien enorme no lo maneja nintendo este y otra persona pequeñísima y pues bueno estoy hablando nada más y nada menos que vivir racing y ahora sí que él en sí el nombre es beach buggy racing y pues lo vas a encontrar como vivir racing es decir pv racing este y pues el juego salió el 16 de septiembre del 2014 es un juego que está muy entretenido son este seis modos de juego y son este 15 15 diferentes este pistas en son en 3d estamos un chingón porque es fácil de manejar muy muy fácil hasta la familia puede puede darse en la madre y es bueno darse la madre entre comillas no correr estos estos circuitos y es para todas las plataformas es una enorme ventaja lo puedes manejar en tu computadora en tu móvil en tu consola de videojuegos xbox playstation 4 este prácticamente para a nintendo switch también está este y pudor así que donde te acomodes tú lo puedes descargar y lo puedes jugar sin mayor problema toda la familia pasas hay un momento muy ameno mucho gol está muy entendido los gráficos están como tipo son en 3d este yo lo jugué en el celular y está muy 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 cómodo de jugar está muy muy fácil para los que somos jugadores muy frecuentes el celular muchas veces es complejo encontrar un videojuego que pueda ser este cómodo de manejar en el caso de este de esta entrega pues si es muy muy cómodo muy fácil de manejarlo en el celular y pues está está coqueto está ese chingón jueguen lo descarguen lo jueguen lo prueben lo comenten los que les tal les parece y pues bueno este sin más que decirles sobre este juego porque si está muy pasadísimo de riata esta es muy universal la neta sí sí te la pasas chingón con ese juego este pues bueno yo me despido banditas que yo soy poder latino y nos vemos en el siguiente blog bye bye que transabanduchis gamer yo soy dracon y hoy te voy a hablar de un juego de carreras que te voy a recomendar y es para echar relajo y echar carreras bonito sabroso es el juego de ctr si ya lo conoces de bandico crash bandico y el juego es se llama crash bandico team racing crash team racing nitro fueled que la verdad está bastante bueno este juego y es un juego de carreras en el cual puedes competir jugar modo historia que está muy bueno muy entretenido y con gran nivel de dificultad que te va a tener pegado al monitor ya tu pantalla de videojuegos que va a estar bastante bueno y el modo online que también las competencias online se ponen bastante buena los choques en las aventuras que están en el juego y todo lo que te lleva este título a disfrutar de la compañía sin lugar a duda es bastante interesante en las carreras activision la vez que este juego está bastante entretenido con los personajes de crash y pues el juego la vez que está bastante entretenido en sus carreras pistas bastante locas y que te hacen divertirte por horas hay retos puzzles y este grandes pues vaya carreras que te hacen llevarte un gran una gran este satisfacción del juego la verdad es que es un buen juego yo te lo recomiendo una gran diversión ya que sea que juegues en local o en línea y pues bueno es un juego que debes de tener entre tus favoritos porque la verdad es que las carreras se ponen bastante bien repito ya si juegas solo o acompañado lo único defecto que le dio este a este juego es que desgraciadamente nada más está para las consolas en particular para playstation 4 y el spots ni normal recuerdo y no está para pc u otras consolas me hubiera gustado que este título hubiera estado por otras consolas porque no 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 tiene este crossplay entonces este juego lo vamos a encontrar en playstation 4 en xbox one y en nintendo switch solamente desgraciadamente me hubiera gustado que pudiéramos conseguir este juego en cualquier otra plataforma como la pc pero bueno así son las exclusivas y bueno activision no se le ocurrió la grandísima idea de sacarlo para pc la vez que es un juego que se recomienda se ve bastante bien los carros bastante bien la jugabilidad bastante buena los choques bastante divertidos entretenidos y las carreras bastante bastante con nivel de dificultad que te van a tener pegadas a tu pantalla tu consola para divertirte por horas la verdad es que nitro tiene bastantes personajes para desbloquear moneditas ahí para conseguir nuevos carros también nuevos skins y que te hacen divertirte más más tiempo en este juego meterle más empeño sabes que el ctr es un juego crash time racing que la verdad vale la pena tener entre las joyitas para disfrutar con los amigos y por qué no tú solo es el juego que te recomiendo nitro crash este perdón crash team racing nitro philip es de crash bandico te lo recomiendo bastante yo soy dracon y nos vemos hasta la próxima chavos felices juegos bye bye entonces gente cómo han estado espero que estén muy bien yo soy marcus fenry pues como ya lo vieron en el título de introducción hoy toca ver aquellos juegos de carrera que nos gustaron yo escogí uno que es forza forza horizon en concreto no recuerdo muy bien cuál era el nombre completo del título lo estarán viendo en la pantalla pero es este título que pues se desarrolla en londres en estos países bueno en este país mejor dicho es muy entretenido este juego por el tema de que las carreras muy bien obviamente es el tema central pero por el tema de que tú puedes personalizar tu auto y pues el bioma no la velocidad a la cual tú puedes ir como muchos dicen pisándole intentar quedar en primer lugar la verdad si está muy muy entretenido a mí me gustó más que nada por el aspecto de que siempre hay situaciones de las cuales puesto muy bien puedes ir en primer lugar y se te va el avión y llegas a dar armar la vuelta y pues ahí fue donde ya ya valiste gorro no pero este este juego si no más me falla la memoria se encuentra en lo que es la membresía de game pass y última no sé si muy bien está y access o en game pass directamente creo que si está en game pass pero si tienen esta suscripción pues pueden ir a adquirir o mejor dicho probar este título está en la xbox pero si en grandes rasgos me encanta por lo que es los biomas por lo que tú puedes ir viendo de fondo y si había veces en las cuales se llegaba como que a quitar o no terminaba de cargar las estructuras pero no era en general si no eran ciertos puntos en los cuales pues estaba muy obscuro y pues se iba tardando no tomando en cuenta de que yo ya tengo una consola pues de las principias principias generaciones pero si se los recomiendo y más con consolas de generaciones nuevas es la verdad les va a ir re bien y en lo personal a mí me encantó me gustó se los recomiendo y pues por parte mía eso sería todo y es costumbre nos vemos hasta la próxima se cuidan se protegen y adiós y bien manita esto fue todo por el rock de hoy espero les haya gustado no te olvides de suscribirte dale like comentar y activa la pinche campanita para que los este chingue y chingue y chingue a su mano que no lo hagan porque si no no vas a estar al tiro y al tanto de todo nuestro nuevo contenido y bueno hasta aquí nos vemos a la siguiente bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima